Hola, ¿qué tal? Soy TonyW y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a un vídeo de información donde os voy a explicar cómo poder participar, nada más y nada menos que en el primer preguntas y respuestas de mi canal. Y es que, bueno, dije que cuando llegáramos a los 1.000 suscriptores realizaría el primero... Bueno, no, no os voy a mentir, ¿vale? Dije que cuando pasáramos los 500 pues lo haría, pero mira, como más o menos ha ido todo bastante rápido, pues lo he esperado hasta el 1.000 y creo que es el momento de poder participar, ¿vale? Entonces, creo que es el momento de poder, pues, preguntarme vosotros lo que queráis y yo responderé. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a esperar hasta el domingo que viene, ¿vale? Hasta el domingo que viene... Bueno, un poco antes, ¿vale? El sábado. Antes del sábado tenéis que mandarme todas las preguntas y el domingo tendréis subido aquí al canal, ¿vale? El primer preguntas y respuestas. Y nada, podéis preguntarme lo que queráis, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo sinceramente creo que lo haría a través de Twitter, ¿vale? Mucho más fácil. Aunque, bueno, también podéis dejarme si queréis por aquí por YouTube algunas preguntas que intentaré leerlas, pero es más complicado porque hay bastante ya acumulación de comentarios con lo de sorteo y tal y, bueno, creo que es más fácil a través de Twitter. Aunque, bueno, también echar un ojo aquí en YouTube por si dejáis alguna. ¿Y cómo? ¿Cuál va a ser el hashtag para utilizar en Twitter? Porque creo que es lo más sencillo, ¿vale? Yo me meto en el hashtag y ahí leo todas y leo, pues, todas las preguntas, ¿vale? Así que, ¿cuál va a ser? Pues va a ser nada más y nada menos que el hashtag, eh, hashtag, ¿vale? El hashtag de Twitter, TonyWResponde, ¿vale? Muy sencillo, TonyWResponde y ahí, pues, podéis ponerme lo que queráis. No sé, Tony, ¿has tenido muchas novias? Pues no, he tenido muy pocas, ¿vale? Tony, ¿eras muy buen estudiante? Bueno, digamos que era más o menos, ¿vale? Regular, sí, no aprobaba, pero a veces también suspendía y no sé, en fin, ¿vale? Eh, digamos que este año estoy siendo un mejor estudiante que lo que era en el pasado. ¡Ey, ha sido tonto! Pues ya ha respuesto dos, ¿vale? Ya solo he respondido dos y ¿respuestos? ¿Está bien dicho? No lo sé. En fin, que primera pregunta y respuesta del canal, recordad, el hashtag, TonyWResponde, podéis dejarme lo que queráis. Y el domingo tendréis nuevo vídeo, ¿vale? Intentar, pues, daros más o menos prisas. Voy a dar, pues, cinco o seis días, más o menos, para, iba a decir siete. Pero es que el domingo ya tendréis el vídeo, por lo tanto, tendré que grabar antes. Así que vais a tener partidos de cinco o seis días para mandarme lo que queráis. Obviamente no lo voy a hacer de un día para otro, porque sé que la gente, pues, no ve mis vídeos el mismo día. Hay gente que lo ve dos o tres días más tarde y tal. Y bueno, en fin, que podéis preguntarme lo que queráis, que intentaré ser sincero, que para eso se hace. Y para que sepáis un poco más de mí, así que nada, venga, a preguntar, que creo que es el momento, ¿vale? Es el momento y nada, poco más, ¿vale? Antes de acabar este vídeo, tampoco va a ser muy largo, deciros que el sorteo va a estar abierto hasta el jueves, muchos ya lo sabéis. Y os animo a participar, ¿vale? Si no lo habéis hecho, que participéis. Es un buen momento para ganar dos libros. Uno se va a sortear en Twitter, como sabéis, y otro en YouTube. Así que nada, y no os preocupéis, porque habrá más sorteos en el futuro. De hecho, después de este que acaba el jueves, probablemente hagamos alguno más dentro de no demasiado tiempo. Así que todos atentos, porque se vienen sorteos en el canal. Y conforme vayamos creciendo, si veo que os gustan estos dos sorteos y demás, pues habrán más. Seguro que sí, así que nada, no os mareo mucho más. Mañana de nuevo habrá Pokémon, que madre mía, ya se viene la séptima... Uy, la octava medalla, perdón. ¿Por qué siempre digo séptima? No lo sé. En fin, eso, que el vídeo este era para el Preguntas y Respuestas. Recordad, en el hashtag TORIWRESPONDE. Y nada, si queréis dejarme aquí alguna, pues intentaré leerla, pero para mí es más difícil. Así que nada, de verdad, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo mañana con más. Y madre mía, qué semana se viene esta. Venga chicos, un saludo y hasta el próximo vídeo. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, venga.